Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. El día de hoy vine a pasar un rato muy interesante porque hoy es día de mercado en Holanda. Y es que en Holanda, pues depende de la ciudad, hay día de mercado. Aquí donde me encuentro ahora, en Groningen, los días de mercado son los martes, viernes y sábado. Y hoy es día de mercado. Entonces, vamos a dar un pequeño tour a ver cómo es el mercado. Aquí en Países Bajos, Holanda, como usted le quiera decir. Vamos a ver cómo está el tema de su gastronomía. Cómo, pues, qué tipo de cosas interesantes que hay o no hay en Latinoamérica podemos encontrar aquí. Así que acompáñenme, señores, hoy ando con mi guía turístico doble H. Mucho gusto. Haciendo de las suyas, que es el que me anda de arriba para abajo acá. Y debo decir que estoy muy agradecido con este pana. Si usted viene a Europa, si usted viene a Holanda, a huevos comuníquese con doble H. Porque este man se sabe todos los trucos de estos lugares. Ok, arrancamos en 3, 2, 1. Aquí en Fismark, en Holanda. Arranquemos por las verduras y, miren, aquí es donde ya venden las verduras. Podemos ver que el tomate sí es algo diferente al de nosotros con respecto a la forma, porque todos tienen la misma forma. Miren, esta es la maracuyá. Cuesta unos 50, 10 unidades, supongo yo, ¿verdad? 10 unidades, unos 50 euros el tomate. Aquí tenemos sandías, ¿son estas? Sí. Que una sandía de este tamaño, solo veamos, chiquitita. Una sandía chiquita te cuesta un euro con 99, señores. Está potente. Tenemos jengibre. Aquí el jengibre es enorme. Miren, este te cuesta, la media libra te cuesta 1.99 y te dice de dónde viene. En este caso viene de China. Esto es algo que me gusta de este lugar, que cuando vos compras algo, te sale, te ponen como en una etiqueta a un lado de qué país proviene cada cosa que vos compras. Por ejemplo, hay melones que aquí, dice mi querido amigo doble H, que dice que vienen de Honduras. Y tal vez tengo la suerte de encontrar melón hondureño. Bueno, por acá tenemos limones. ¿Qué cuesta el limón? 1.99, 5 unidades. Está carísimo, está carísimo el limón. Por acá tenemos, yo creo que esto es toronja, si no me equivoco. Sí está cool, se ve súper bonita la toronja. Miren, aquí tenemos peras. La pera te cuesta 2.50 el kilo. Bueno, seguimos por acá. Ya vamos a entrar al área de los bananos. Algo interesante con los bananos acá. Bueno, este banano viene de Colombia. Saludos para mis aleros colombianos, a todos los colombianos. Buen a uno. Este banano colombiano. Lo que sí debo decir de este banano, que es más insípido y trae casi, bueno, la verdad es que no trae semilla. Hay algunas en Honduras que no traen semilla, pero con respecto al sabor, sí hay una diferencia y es bastante notable. El aguacate. Este no es aguacate mexicano, porque el aguacate mexicano es diferente. Pero podemos ver que este aguacate sí está potente, te cuesta 99 centavos. Un euro el aguacate. ¡Wow! 30 bolas. Bueno, en Honduras anda... Es verdad. Hola. En Honduras anda, pues, más o menos similar. Y aquí, pues, vamos a entrar donde hay bastante la cereza. Aquí se da bastante la cereza. Vamos a seguir. Hay piña, hay de todo, la fresa. Aquí la fresa se cultiva porque es un país helado. Pero, miren, aquí la fresa se ve como de película, ¿va? Bueno, pasamos a un puesto de verduras y de frutas. Toda esta área de acá se encarga de vender frutas y verduras. También por este lado podemos ver los chiles, los chiles dulces, que como en nuestro país son de colores. Pero, vean, te venden dos chiles. Escuchen bien, dos chiles por un euro. O sea, literalmente te la dejan ir completa. Aquí vive igual, las fresas. Este, si no me equivoco, son frangüesas, cerezas. Aquí hay de todo tipo de frutas. Vean, estos chiles, este es este. Ah, este es paprika. Nunca había visto la paprika en su estado natural. Miren. Oh. Miren los limones. Aquí los limones se ven bonitos, ¿va? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más vemos por estos lados? Ah, mira, aquí están la parte de los culantros y apios y eso. Lo que aquí sí veo cool es como el estado de algunas frutas que son como saben las películas, bien perfectas, bien bonitas. Ok, miremos. Esto es culantro. No, perdón. ¿Dónde está el culantro? Este, aquí está. Este es culantro. 1,99. 1 euro. 33 lempiras o 32 lempiras. Bueno, ok. Yo creo que, no sé si estás bajo como a 25 lempiras, solo una matita de culantro. Aquí tenemos culantro de Castilla, 1.25 euro. El culantro del mechudo que le decimos nosotros. Culantro del mechudo a 1.25 euros. Aquí tenemos el perejil. Eh, no ando tan mal con las plantas, ¿va? Aquí tenemos el perejil. Te cuesta 1.50 la ramita. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? ¿Lo ve raro? ¿Lo ve carísimo? ¿Lo ve baratísimo? Y aquí están los tubérculos. No sabía que había zonas solo de tubérculos. Me he fijado que aquí no combinan mucho las frutas con verduras. En este caso aquí solo hay papas. Miren, todo tipo de raíz tubérculo hay acá. Esto, miren. Tenemos aquí desde camote, papa dulce, mini papas. Esta es la papa que nosotros ya conocemos en nuestro país. Y ya aquí está la papa de Kehú. Ahora, ¿por qué hay tanto tubérculo aquí? Es que los holandeses son fanáticos a las papas. Así como nosotros al maíz, así son los holandeses o los habitantes de los Países Bajos a las papas. Ese amor también lo comparte Bélgica, ¿va? Sí. El amor a las papas. Alemania también. Alemania también. Alemania, Holanda y Bélgica son paperos. Les gustan las papas. Les gustan las papas. Aquí te dan papas en todas las presentaciones. Aquí encontramos un puesto de semillas. Todo tipo de semillas. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Esas son pasas. ¿Pasas? Ya. De Rosainé, Jumbo. Es un pasa grande. Ah. Pas amarilla. Estas son las pasas que nosotros conocemos. Esas son las pasas azules. Esas son las pasas que vos y yo conocemos. Este es otro tipo de pasa. ¿Pasa ahí qué? Sultán. ¿Pasa Sultán? Sultana. Sultana. Y aquí hay otro tipo de pasas. Sí. Aquí tenemos semillas de otro tipo. Vienen de otros países como pueden ver. Y este es como más indio, ¿Va? No sé. Tira. Más del medio. Más de huevos. Y a los huevos, señores. Miren, ve aquí está aquí el cartón de huevos. Esto sí lo manejamos todos. El precio del cartón de huevos. ¿Cuánto cuesta en Holanda un cartón de huevos? Vamos a ver. Un cartón de huevos. O sea, 30 bor. 30 huevos. Te cuestan 6 euros 15. Y nosotros nos quejamos con los huevos. Y aquí venden huevos de amor. ¿Se acuerdan ustedes de que tu abuelita te decía? Tráeme huevos de amor. Que los huevos de amor son de estos que están viendo aquí. Ay, miren. Y traen la fecha de vencimiento en la parte de arriba. Dime qué máquina tan pro han de tener para marcar esos huevos así, ¿Va? O sea, cada huevo trae su fecha de vencimiento escrita. Bueno, seguimos acá, señores. Esta es la parte de verduras, frutas, huevos, de todo. De verdad debo decir que está súper interesante cómo es el mercado. Ahora vamos a la parte de la moda. ¿Qué venden acá con respecto a la ropa? Nosotros estamos acostumbrados a que una muchacha se te acerque y dice, pásenme amor, sin compromiso, pruébese, toque, no importa. Pues aquí, aquí es diferente. Miramos un poco lo que encontramos con respecto a la moda aquí en este mercado en Holanda. Empecemos con este flow que hay acá. Miren que hay como flow indio esto, ¿Ah? Miren. Está como bien interesante. Miren, este es el flow que se vende acá. Pues como joggers estilo Aladdín. Vamos a ver qué más hay acá. Venden como bastante ropa multicultural. O sea, autóctona de varios sectores de nuestro hermoso planeta. Miren, aquí tenemos más flow. ¿Qué cuesta una prenda aquí? O sea, una falda te cuesta 20 euros. Miren, una faldita con flow te cuesta 20 euros. Una blusa y es ropa de mercado, no de tienda. Una blusa te cuesta entre 15 a 25 euros. Esta está bonita. Mira, me gusta la tela. Por aquí tenemos otros más estilos, más asiáticos con cuello chino a 15 euros. Y aquí encontramos ropa. Ahora, aquí no existe ese mercado de ropa usada, ¿Ah? Aquí no, yo no, lo que nosotros denominamos como bultos, aquí no existe. El último bulto aquí soy yo que ando fregando el bote para arriba y para abajo. Bueno, eso es una pequeña sección de ropa. También por acá podemos indagar y podemos ver que hay algunas fajas, algunos accesorios chiquitos. Miren, aquí venden fajas de todo tipo, tirantes. Miren, súper, súper genial. Venden lo que nosotros conocemos como cita de mantequilla. Esto es como más para costureras, para personas que quieren costurar, que se están metiendo en este mundo de la costura. Saliendo de las respectivas modas, pasamos a la respectiva comida. Y vean, estamos aquí ya en la zona de las comidas donde nos vamos a comer un pescado crudo con nombre... ¿Cómo se llama el pescado? Haring. Haring. Ok, ¿qué es el Haring? Es pescado... Es pescado ya. ¿Cómo se...? Siento ya el olor a marisco. Ah, aquí venden mariscos, ¿no? Miren, todo tipo de marisco. Debo decir que en esta parte nosotros, los catrachos, no envidiamos esto. Tenemos esto y tenemos mucho más. Y la verdad, ahí estamos bien. No voy a sacar tanto contenido con respecto al tema del marisco, pero sí con el tema del pescado Haring, que quiero saber qué es. Ahorita hice unos videazos de gastronomía local. Probé este es el Stropic Waffle, que este es el Stropic Waffle. Y probé el Haring, que es pescado crudo. Ok, ambas son sensaciones muy diferentes, muy opuestas. Debo decir que... Esos videos los va a ver más al rato, pero por ahora, pues estamos pasándola bien. Esta es la parte de marisco donde se vende el Haring. Mira. Y... Le acaban de robar el pescado. Le robaron el pescado. No lo ve. En serio. Ey, tiene que tener cuidado con esas gaviotas porque le pueden robar el pescado. Miren la desgraciada. En serio, si usted come acá, coma con cuidado porque aquí usted no deja preocupar de ladrones. Aquí usted no deja preocupar de que le roben el pescado estas aves que usted está viendo por acá. Ah, por aquí está la parte de los chorizos, ¿va? Nosotros que consumimos varios chorizos... De seco. Bueno, perdón. Varios tipos de chorizos y lo digo de la manera más decente. Este es chorizo seco. Nada que ver con el chorizo de nosotros. Miren. No es. ¿Este chorizo es de res? Es de... no sé. No sé. Imagino. O de cerdo. Chorizo de cerdo. Pero es chorizo seco. Pero es preparado, seco. Ok. Este tipo... Este tipo de chorizo normalmente, ¿con qué se come? Así normal. Solo las de los pedacitos. Cuando estás tomando una cervecita... ¿No se cocina? No. Así nomás se come. Man, pero lo digo crudo, man. No. Está así, así es. Así se come. Ok. Aquí comen. De manera misteriosa. ¡Ah! Damas y caballeros, los quesos. Si usted viene a este país, tiene que probar por lo menos unas 10 variedades de queso. Porque aquí son expertos haciendo queso. Miren. Todo tipo de queso. Mira, oíme. Hay personas que compran esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé. ¿Se vence este tipo de queso? No. Tú harta, tarda. Tárdenme. O sea que... Ya uno que es cortado, me imagino que lo de encima nada más. Pero lo de adentro siempre se mantiene. Solo lo de encima agarra así como una capa de hongo. Ajá. Es como en Honduras, ¿no? Te venden el... El grandote. El grandote, ¿no? Ajá. Y ahí van cortando. Esto es lo mismo. Aquí le van quitando. Según lo que quieran. Kilo, medio kilo. Miren. Todo tipo de queso que tienen por acá. Esto realmente es un paraíso para los que les gusta el queso. O sea, ustedes han visto esas escenas de Tommy R y que les gusta el queso y que el queso está como picado. Bueno. Miren, miren aquí. Algo así en el queso. Como en las películas. Pareciera ficción, pero de verdad es como bien interesante todo este mundo. Tan diferente al de nosotros que hay en este país, en este hermoso país Holanda. Bueno. Me gustaría probar todos estos quesos, pero es que no me va a gustar el día y tampoco el billete. Ni el estómago. Ni el estómago, de verdad. Ni el estómago. Miren. Genial. Por acá hay más frutas, verduras. Y así seguimos nosotros, señores. Paseando en este lugar, en este mercado. Porque hoy es día de mercado. Aquí en Holanda. Hoy sí, señores. Cerramos este video. De verdad, se lo digo. Estoy muy contento de haber estado acá. Este es un mercado aquí en Groningen, Holanda o Países Bajos. Como dato interesante de todo lo que está acá. Todo lo que usted vio de comida, verduras, frutas, nada tiene conservantes. Al contrario que en nuestros países, comprar en mercados aquí es más caro que comprar en un súper. En diferencia de nuestros países, es más caro comprar en un súper que comprar en un mercado. Ahora, ¿por qué es más caro comprar aquí? Es por el simple hecho de que todo lo que está aquí es biológico y no tiene conservantes, colorantes, etc. Y en los superes, acá es más barato comprar. Porque todo lo que hay acá en el supermercado tiene mucho colorante, mucho conservante. Y la verdad, pues aquí la gente es pro ambiente y se mete más en ese rollo. Bueno, señores, cuídense. Hay unos vidrios. Hasta la próxima. Yo soy Gazoo y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Por cierto, de estos me comí uno crudo, pero crudísimo. Y que por cierto, es bastante autóctono de este lugar. Hay unos vidrios. Hasta la próxima. Yo me voy con mi respectivo estropiwafler. Y ustedes espero tengan un buen día. Chiquis, hay unos vidrios. Hasta la próxima.